Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El regreso de la Fórmula 1 a nuestro país es una realidad y este lunes se dieron a conocer los precios que tendrán los boletos para este importante evento de la Fórmula 1, el cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del presente año. El paquete que incluye un abono para los tres días va de los $1,500 pesos hasta los $18,750 pesos. Escuchó este bien, la preventa para adquirir dichas entradas comenzará a partir del 9 de marzo, mientras que la venta para el público en general dará inicio el 12 del mismo mes. Y bueno, vamos con los precios, los más caros en el Main Grandstand, casi $19,000 pesos. Esto no es por un día, es el paquete de los días que consta el evento en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Después las gradas Platino, $12,000, las gradas Oro con $9,000, un poquito más abajo en precio las gradas del Foro Sol Norte, $6,500, las de la parte sur del Foro Sol, $4,500 y las gradas de admisión general en $1,500 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!